Pero estas celebraciones han dejado el otro lado de la moneda, 500 toneladas de basura promedio en distintos puntos de Lima. Las autoridades municipales han lamentado el accionar de los vecinos, que ni siquiera respetan ya el horario para dejar los desperdicios en la vía pública, para dejar la basura. Los trabajadores de limpieza de la Municipalidad de Lima removieron hasta 500 toneladas de basura en diferentes lugares del centro de la capital. La contaminación era tal que casi era imposible transitar en avenidas como 28 de Julio y Evesión, por lo que fue necesaria la ayuda de un cargador frontal, un minicargador, un compactador, dos rolons y un camión cisterna para que alrededor de 60 de trabajadores dejen limpias las calles. Nos encontramos alrededor de un equipo especializado porque la cantidad de residuos sólidos en este sector y en estas fechas excede tremendamente lo que normalmente nosotros tenemos. Nuestra capacidad de recojo estamos alrededor de los valores de 1.500 toneladas por mes, sin embargo, en diciembre aumenta alrededor de 1.780 toneladas, lo cual hace justamente de que tengamos que tener un equipo especial adicional al servicio que Lima tiene a través de la concesionaria que presta servicios. Jorge Paurino Otto, representante de la Municipalidad de Lima, hizo un llamado a los vecinos a mantener la limpieza de su distrito. Las zonas de Mesa Redonda y el Mercado Central también fueron limpiadas.